Y soy yo, las que tú necesitas Me necesitas algo igual Me necesitas algo igual Aquí estoy yo, tú eres más Me necesitas algo igual Aquí estoy yo, yo Te quiero, te quiero como un hitman Me necesitas Me verás como un hitman Me verás como un hitman Es el rumbo que te viene a mí Tal cual te vi Digo yo me decidí a quedarme en su cabecita Esa noche sabrás lo que yo me puedo dar Si te quedas aquí o solo No eres aquí, yo te quiero Te quiero como género, no sé dónde más Me verás, me verás como lo que viví Es el rumbo que te viene a mí Tal cual te vi Digo yo me decidí a quedarme en su cabecita Esa noche sabrás lo que yo me puedo dar Si te quedas sin de mí Si te quedas sin de mí Digo yo me decidí a quedarme en su cabecita Me verás, me verás, me verás Me verás, me verás, me verás Me verás, me verás, me verás Me verás, me verás, me verás